en conjunto con la policía con general general rocero con la fiscalía estamos aquí apersonando nos del hecho es aparentemente un intento de extorsión a este sector tan importante de talleres de moto de alta afluencia de personas y unos desadaptados dejaron caer una granada para mandar un mensaje por el mensaje hoy se lo vamos a mandar nosotros con una recompensa de 20 millones de pesos para quien nos dé información relevante que conduzca a las capturas de estas personas esto obedece a una accionar de una estructura criminal que ya está identificada a la cual venimos investigando en conjunto con la fiscalía y la policía desde hace varios meses que en los próximos que las próximas semanas va a tener una digamos un desenlace contundente pero lo importante es hoy que la policía está tomando cartas en el asunto que no vamos a permitir que esta gente se sienta desamparada que las 14 personas que fueron heridas están fuera de peligro fueron remitidas al hospital de barranquilla ya la clínica centro y están digamos siendo atendidas pero sin riesgo a su vida o a alguna lesión de gravedad eso nos reconforta pero también nos obliga a trabajar más duro para decirle a estas personas que no tienen que sucumbir a la extorsión que nosotros los vamos a acompañar y aquí vamos a dar hechos contundentes la clínica